¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a nueva información de Pokémon Rubio, Mega y Zafiro, Alpha. Y bueno chicos, el día de hoy os traeré tres vídeos en este canal, sí, y un vídeo en el canal principal. Y bueno chicos, os traeré a las siguientes horas, ahora a las 15.00, es decir, a las 3 de la tarde en la española, este vídeo que vamos a hablar de, bueno, el episodio Delta de Pokémon Rubio, Mega y Zafiro, Alpha, que es... Bueno, ya os explicaré en qué consiste este episodio, que para mí es lo más importante, lo más interesante, la verdad, en el segundo vídeo que os voy a subir a eso, de las 18.00, vamos a hablar de los Pokémon legendarios. Y bueno, más o menos luego, un poquito más tarde, os subiré el vídeo del nuevo personaje de Pokémon Rubio, Mega y Zafiro, Alpha y su equipo Pokémon, cosa que hasta ahora no se ha filtrado, pero bueno, ya lo tenemos. Así que chicos, os subiré el equipo Pokémon que tendré y todo eso. Así que nada chicos, bueno, vamos a empezar con lo que nos compete en el vídeo de hoy, bueno, el de ahora mejor dicho. Bien chicos, este vídeo es para hablar del episodio Delta y como habéis visto en el título, ¿vale? Bien, es decir, en este juego se ha, bueno, se ha filtrado en la revista CoroCoro y que han salido nuevos Skansen, por cierto, muy mala calidad. Ya lo siento chicos, no es cosa mía, sino que bueno, cosillas de... cosillas del juego. En fin, se ha filtrado que podremos viajar a la luna sin necesidad de activar ningún evento con Mega Rayquaza, ¿vale? Por eso lo del episodio Delta, ya que Rayquaza, pues por eso porque es el Pokémon Delta, por así decirlo, Groudon Omega, Kyogre Alpha y bueno, por Rayquaza Delta, ¿vale? Bien, y en la que, bueno, tendremos que viajar en el espacio a lomos de Mega Rayquaza, cosa que no tiene mucho sentido porque no podemos respirar el espacio y además no tenemos que activar ningún evento. Como digo, una vez en el espacio podremos, chicos, atrapar a Deoxys, ¿vale? A, bueno, va a volar bastante, la verdad, porque recordad que en las anteriores ediciones siempre hemos necesitado lo que sería un ticket, lo que sería activar un evento para conseguir este Pokémon y además con la, por así decirlo, con el percance de que para conseguir este objeto fue repartido en MoniPlay en 2004, es decir, no era por Wi-Fi, sino que tenías que desplazarte una playa de ciertos sitios y tal y ahí conseguirlo. Bueno, chicos, pues parece ser que por fin, no sé, bueno, ahora Nintendo ya hace menos eventos físicos, cosa que tiene bastante más lógica, obviamente, porque no todo el mundo puede ir a esos sitios, así que, bueno, la cosa es que lo consigue cuanto más personas mejor, ¿no? Como digo, vamos a poder viajar a la luna, vamos, os he ido haciendo zooms aquí y tal y, bueno, vemos un este como subiendo al espacio en Mega Rayquaza. Como digo, es algo que se va a hacer durante el juego y esto, la verdad, que, bueno, los lo hace bastante interesante y que hasta ahora solo conocíamos el ultra vuelo. Que, por cierto, chicos, quiero hacer una pregunta para los comentarios, es que no sé si creéis que nos están enseñando demasiadas cosas acerca de este juego, o sea, yo creo, sinceramente, que nos están enseñando demasiado, que se nos está quedando un poquito la imaginación, porque yo esto, por ejemplo, es algo que me hubiese gustado a mí descubrir durante el juego o descubrir mediante un vídeo de una persona que subiese el gameplay, no mediante, por así decirlo, un scan de la revista Corocos, es decir, o sea, ya nos revelan uno de, por así decirlo, los eventos del propio juego en esta revista. O sea, además, bueno, luego nos revelan incluso las evoluciones, los Pokémon legendarios que van a aparecer. Como digo, así que nada, chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, se ha dejado un montón de infoguitos, y ya sabéis, chicos, el objetivo para este vídeo son 500 likes, ya sabéis, en los comentarios dejadme si no os parece, o os parece que están filtrados mucho o no, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.